Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Ateneo número 553, mi nombre es Eliana Frutos, yo soy médica residente de Informática en Salud del Departamento de Informática del Hospital Italiano de Buenos Aires y hoy voy a dar este Ateneo sobre ciberseguridad y voy a hacer un enfoque especial en telemedicina. Para recordarles, estos Ateneos forman parte dentro de un espacio de formación académico de la residencia y este Ateneo es el penúltimo Ateneo del TAC de Seguridad y Confidencialidad de la Información. Para comenzar en este Ateneo, la verdad que elegí este tema sobre ciberseguridad debido a que si bien siempre hubo ciberataques en la industria de la salud, últimamente y desde que apareció la pandemia por coronavirus, estos ciberataques empezaron a crecer de forma exponencial, ya no respetando solamente los lugares donde más se mostraba que había ciberataques, sino que ya se hizo más universal. Y la verdad que esto lleva a hacernos como la primera pregunta de por qué la industria de la salud es un target para el ciberdelito. Y la verdad que hay dos razones muy fundamentales, que son una de ellas es que las instituciones de salud son una fuente de datos. Tanto los sistemas de salud como todas las instituciones son un repositorio de datos no solo de información de salud del paciente, sino también de información personal. La verdad que cada vez que un paciente se admite o ingresa a una consulta, se ingresan varios datos que no son solo nombre, apellido identificatorios, sino que también medios de pagos, credenciales de obras sociales, datos de familiares o cuidadores y datos específicos. Entonces todos estos datos, si uno se posiciona desde el lado del atacante, son valiosos, son súper intercambiables por dinero. Y el mercado negro ha sido una investigación más profunda en aquellos papers que hablan mucho de estos ciberataques. La verdad que paga muy bien este tipo de información. O sea, la información por individuo que sea fiable se paga desde 50 a 1000 dólares, dependiendo de qué información uno quiera vender. Y en este caso, si uno quiere vender tarjetas de créditos o cuentas bancarias, o credenciales de salud, que en el mercado negro valen un montón, la ganancia económica empieza a ser mucho mayor. Además, hay todo un mercado negro negro de fármacos donde usan estas credenciales o las credenciales de los empleados de las instituciones de salud para poder adquirir estas drogas, digamos, en forma paralela en este mercado oscuro y hacer todo un tráfico de drogas. Así que, si uno se para del lado del atacante, la verdad que en este caso las instituciones de salud tienen una buena fuente de datos para conseguir. Y por otro lado, otro factor que hace que sea más atacable, o esto que decimos un target, es porque se cree que esta ciberseguridad es débil. O sea, se considera que es una soft defense o soft security y que la industria de la salud creció tanto con respecto a su informatización que la ciberseguridad no la acompañó y que actualmente se encuentra más vulnerable. Y más aún propiciada por el coronavirus, donde impulsó el trabajo remoto y hizo el crecimiento exponencial de la telemedicina y esta ciberseguridad vemos que no lo acompañan tampoco a la par. Para poder entender también de estos ciberataques hay que evaluar cuáles son las amenazas o los impactos y la verdad que tres conceptos fundamentales, por supuesto, cuando uno habla de seguridad de la información y que estos ataques van a más que nada impactar en la confidencialidad y la privacidad de esta información del paciente, la integridad de la información y la disponibilidad. Y por supuesto que estas tres cosas van a afectar a la seguridad del paciente. Por otro lado, para refrescar un poco, vamos a hablar de los tipos de los ciberataques y vamos a evaluar más que nada por ahí los más frecuentes en la industria de la salud o los más contemporáneos que se han visto. Entonces en este caso tenemos los malware que bueno, si bien son software maliciosos, dentro de ellos está lo que son el Razonware y el Spalware. Razonware por ahí lo que tiene es que encripta toda la información una vez que se descarga o uno hace clic en estos vectores y luego te pide un rescato económico que normalmente son bitcoins para descifrar esa información y que la vuelvas a tener disponible. Después los spyware lo que terminan haciendo es obtener esta información furtivamente mediante la transmisión de datos, pero el disco duro. Y los Razonware la verdad que últimamente ha aumentado su frecuencia en ataques. El más famoso igual que hubo fue en el 2017, el WannaCry, que si bien no fue solamente salud, afectó a todos, al Reino Unido, le impactó un montón, ya que afectó a 150 hospitales y hubo un data breach muy importante. Por otro lado tenemos los phishing links, que más que nada son vectores que llegan vía mail, donde incitan a que aquellos usuarios hagan clic y estos los lleven a sitios maliciosos o a las descargas de estos Razonware. Y los phishing links son importantes en este ámbito porque es el vector más frecuente dentro de los empleados de las instituciones de salud, y es el medio por el cual la mayoría de estos ciberataques ocurre. Por lo cual es un blanco y hace que la ciberseguridad se enfoque para hacer un entrenamiento a los usuarios para que detecten cuáles son estos phishing links. Por otro lado tenemos las inyecciones de SQL, que SQL es el lenguaje de consulta estructurado, estas inyecciones lo que hace es insertar código en esos servidores de SQL y esfuerzan a que el servidor revele información o puedan obtener esa información que normalmente no se suele mostrar. Y por otro lado los denial of service, lo que terminan haciendo es saturar todo. Saturan las redes con tráfico, entonces agotan los recursos y el ancho de banda y se detiene el servicio. Así que bueno, teniendo ya este pantallazo general, vamos a dar como estos dos ejemplos para hacerlo más dimensionable. Y en el 2017 estuvo el Bonacry, que nombré previamente donde aparecía esta pantalla, que se había encriptado toda la información y que te pedía Bitcoins para poder descifrarla nuevamente. Y Fresenius Medical Care, que sigue y no sabemos si seguirá haciendo, pero es como un target para los ransomware, donde prácticamente ya ha tenido muchos ataques, y en este caso fue el Midday Malware, donde también hubo un data breach muy importante. Y en el 2020 vemos que estos ataques por ransomware posicionaron como al sector de salud mayor que otras industrias. Tiene como un 17,9% de ataques por ransomware detectado en el 2020. Y esto nos lleva a hacer la discusión de nuestro primer paper, que es un Scoping Review, que lo que hace es evaluar tanto los desafíos como las soluciones que enfrenta el ámbito de la salud en la ciberseguridad mediante la pandemia. La verdad que esta revisión, que la idea es poder mostrar con un pantallazo de evidencia sobre cuáles son los desafíos y las soluciones que está enfrentando y cuál es el impacto que tuvo la pandemia en todo esto. Los objetivos que tiene esta revisión básicamente son cuatro. Uno, ver los métodos de ataque y mostrar los ataques más frecuentes desde el comienzo de la pandemia, ver cuáles son los desafíos de la ciberseguridad, ver cuáles son las soluciones al respecto, y ver cuáles son las áreas de mejoras necesarias con respecto a lo que mencionamos ahora. Y con respecto a los métodos, es un Scoping Review, se hizo la búsqueda por medio de PubMed y Scopus, con artículos solamente en idioma inglés, publicados con una brecha temporal del 2012 al 2020, y hace un enfoque especial con respecto a los que son aquellos publicados de invención al coronavirus, y se sustrajeron 56 artículos para poder responder a la revisión de estos objetivos. Los resultados los voy a ir comentando por objetivo de la revisión, así vamos viendo qué pudieron encontrar ellos. El primer objetivo, que fue métodos de ataque y amenazas al sector de la salud, muestra como una línea temporal de los ataques que hubo en el 2020, y comienza con el Hospital de la República Checa, donde acá se estaban haciendo las pruebas de los testeos para COVID, y lo afectó un razonware, que obviamente le pidió dinero a cambio para desistir la información, y los obligó a hacer un shutdown del sistema con las repercusiones económicas que eso conlleva. Por otro lado, tenemos después el Departamento de los Servicios Humanos y de Salud de Estados Unidos, donde estuvo un denial of service. Ellos, en realidad, no es que lo niegan, pero dicen que no tuvieron repercusiones al respecto, pero sí pudieron identificar que habían recibido este ataque. Por otro lado, tenemos la OMS, que por medio de los phishing links y los razonware, donde usaron las direcciones de correo electrónico de empleados de la OMS para distribuir estos phishing links, y diseminaron razonware y desinformaron sobre el COVID. Lo mismo pasó con la CDC, que yo lo muestro a la derecha, estas cuatro instituciones de la derecha las pusimos aparte, como para mencionar un poco más que no fueron solo cinco eventos, y que ni siquiera solo fueron todo esto que mencionamos acá, fue como mucho más, solamente mencionamos las más importantes, o las que a lo mejor hayan podido escuchar ustedes. Después las Gilead Science, lo mismo, acá eran fases de vacunas, es una farmacéutica importante, también hubo un phishing link con un razonware, los hospitales en Romania también, pero acá se enfocaron más como a una ciberpolítica, fue como unos hackers en contra del aislamiento, y después tenemos Fresenius nuevamente con un razonware, CDC con los phishing links a la parte de la OMS, después el sistema de salud de Sudáfrica también tuvo un denial of service y tuvo que hacer un shutdown, y tuvieron muchos inconvenientes, porque les afectó como todo el sistema de consultas programadas y cirugías programadas, y después tenemos como último el Hammersmith Medicine Research, que acá se hacía la fase 1 y fase 2 de la vacuna en Reino Unido, donde también hubo un razonware con un data breach muy importante de aquellos participantes de la investigación. Todo esto está del mercado negro, aparentemente. Así que bueno, este es el primer objetivo con la evidencia al respecto, para que tengamos un pantallazo de los ciberataques que hubo. Con respecto a los desafíos en la ciberseguridad, ya se encontraron como nueve puntos importantes, yo voy a mencionar los más importantes, dentro de ellos tenemos la seguridad del trabajo remoto, todos sabemos que la pandemia por COVID impulsó el trabajo remoto y la telemedicina a un crecimiento exponencial. Pero la verdad que esta seguridad del trabajo remoto muchas veces como que descansa más que nada en los usuarios. Los usuarios como confían en los protocolos de escritorio remoto y en las redes VPN, pero a su vez estas dos maneras de conexión tienen sus vulnerabilidades, y a su vez es un montón de usuarios y empleados que pasaron a una modalidad remoto sin una capacitación previa y se fueron de ese ambiente seguro donde se controlaban los dispositivos, tenían los software actualizados, se pasaban los antivirus y pasaron a usar sus dispositivos, y eso tiene sus consecuencias. Entonces esto llevó a un desafío en la ciberseguridad. El punto tres, como los factores humanos, también un montón, digamos, como factores humanos donde los humanos se erran, cometemos errores, y más que nada en la ciberseguridad. Y ellos demostraron como varios estudios que muestran sobre estos phishing links, donde se asociaron a mayor porcentaje de clics de los phishing links en aquellos empleados en los cuales se había identificado como una carga de trabajo muy aumentada. Están más propensos, obviamente, a cometer errores, y en este caso a hacer clics o a entrar a estos sitios sin a lo mejor percibir que tienen un trafondo malicioso. Por otro lado, tenemos la falta de conciencia de la ciberseguridad. Y en este caso, lo que se ve es que, si bien hay un concepto de que en la salud no hay mucha conciencia del riesgo de la seguridad, pero también hay que hacerse cargo que tampoco hay muchas campañas sobre seguridad, y tampoco hay training o planificación para formar al personal por esto. Si uno se pregunta si la mayoría de los usuarios tienen por lo menos las estrategias para reconocer si esto puede ser un probable phishing link o no, la verdad que muchos te van a responder que no. O si uno les pregunta a los usuarios, bueno, en el caso que entraste en un sitio que es muy sospechoso, que es malicioso, ¿qué haces? La verdad que muchos tampoco responden que saben qué hacer. Y esto es por la falta de conciencia en ciberseguridad que va de los dos lados, de la parte del usuario y de la parte de la institución. Entonces realmente es un desafío, y la pandemia por coronavirus expuso absolutamente todo. Por otro lado, tenemos la gestión de riesgos inadecuada. Esto es en realidad lo que ellos hacen referencia con esto a que como que los expertos en seguridad y los que están en la cumbre de la dirección de las instituciones, como que no pueden establecer una comunicación o hacer una gestión de riesgo en la ciberseguridad que sea adecuada a la institución. Entonces termina siendo un desafío en las instituciones donde la cúspide de la organización, no termina dimensionando el rol o la importancia de la ciberseguridad, más aún en este contexto. Lo mismo pasa con el punto 7, la falta de respuesta coordinada a incidentes. Esto aquí hace referencia a que estos ciberataques en las industrias de salud demuestran como que hay un desfase temporal. Muchos sabemos que estos ciberataques ingresan al sistema y a veces puede pasar un gap en donde no hay ningún impacto y si uno no tiene como un protocolo de detección, no lo nota y solamente lo nota cuando genera alguna repercusión. Entonces se ve que la industria de la salud, y es lo que marca la mayoría de los estudios en este punto, es esto, que tiene como más una conducta reactiva y debería tenerla más proactiva, y que eso realmente es un desafío para la ciberseguridad en este ámbito. Por otro lado, el punto 8 también es importante, lo del presupuesto limitado, con todo el crecimiento exponencial de la informatización de la salud, todo ese presupuesto se destina más que nada a interoperar los distintos aplicativos, y no se está destinando mucho presupuesto tampoco a la ciberseguridad, y este desbalance hace que sea un desafío para abordar las instituciones. Con respecto al tercer objetivo de cuáles son las soluciones que pudo tomar el sector de la salud. Y en este caso, con respecto al entorno del trabajo seguro, muchas instituciones lo que tomaron es, bueno, por un lado capacitar a los usuarios, por otro lado hacer como una autentificación multifactorial o de dos pasos, y hacer como el monitoreo de la actividad del registro de los que están trabajando remoto. Y en este lado, el Reino Unido, el sistema de salud del Reino Unido, ha tenido como unas reglas para evitar estas superficies de ataque y ha brindado como soporte a todos los trabajadores remoto. O sea que esas son las soluciones que fueron tratando de implementar en esto. Con respecto a la conciencia de seguridad, ¿qué soluciones implementaron? El Reino Unido también más que nada, se ve que llegó muy secuelado del Razón Where WannaCry, desde entonces, para aumentar esta conciencia de ciberseguridad, hace muchos training con phishing links falsos para poder evaluar cuál es la percepción de seguridad que tiene su institución y poder dirigir de esta manera. Y a su vez hace campañas y guías para la ciberseguridad y capacita a los profesionales de la salud. Y eso es muy importante. Después, por otro lado, para los controles técnicos, con respecto a las soluciones que tomó el sector de la salud, una de ellas fue apostar a nuevos horizontes como la blockchain. Es una solución que podría ser para el sector de la salud, debido a la transparencia y a la descentralización. Es algo a tenerlo en cuenta. Otra cosa con respecto a estos controles técnicos que muchas instituciones hicieron por la ciberseguridad, es que hicieron como una segmentación y aislamiento de las redes. En el caso de que tengan que dar de baja a distintas redes, no afecte a todo el sistema. Por otro lado, otras soluciones son política y legislación, que más que nada esto se llevó a cabo en Estados Unidos y también en Reino Unido, sobre empezar a implementar estas políticas y también guías. Y por otro lado, esto va de la mano con el punto 5, con respecto al reporte de incidentes, si mi institución tiene un ciberataque, ¿a dónde lo reporto? ¿Queda conmigo? ¿Lo reporto a algún lugar? Bueno, por supuesto que sí. La verdad que las soluciones adaptadas por el sector de la salud están mirando hacia un reporte internacional para que se pueda tomar en cuenta todos estos ciberataques y poder tener una estrategia de ciberseguridad que pueda contribuir a todos. Y de eso parte también ese soporte de inteligencia en amenaza cibernética para dar soporte a aquellas instituciones que están bajo algún ciberataque. Y por último, las guías de ciberseguridad en pandemia. No es un dato menor que sea una pandemia, de hecho, el ransomware que se diseminó por medio de la OMS debido a esos phishing links que venían como de sitios realmente confiables, hace que si uno en estos contextos de pandemia hace una buena formación o educación de sus usuarios para entrenarlos con respecto a esto, en una situación de una pandemia futura, uno podría estar más preventivo. Y con respecto a las áreas de mejora, o a lo que se debería investigar más a futuro, la verdad que trata los mismos temas que antes, y lo más importante, lo mejor, es la resiliencia cibernética. O sea, tratar de tener como una visión más integral de gestión de la ciberseguridad, evaluar sistemáticamente cuáles son las vulnerabilidades que pueda tener la institución o el sistema para responder ante esas amenazas cibernéticas. Lo otro es el factor humano. La verdad que el factor humano es un factor muy importante y que amerita hacer investigaciones futuras, porque más allá de que uno pueda identificar el medio por el cual los ciberataques se dan más frecuentes, como por ejemplo los phishing links, porque los usuarios hacen más clics en esos links, también tratar de entender por qué. Y eso conlleva a que se hagan mayores investigaciones, se haga más capacitación, se haga más formación, se haga más campaña, y eso lleva a inversión, dinero, infraestructura, y bueno, son áreas de mejoras para contrarrestar todos estos ciberataques. Lo mismo con una gestión estratégica en la ciberseguridad. Tratar de orientarlo más hacia el ciberataque, más allá de la seguridad de la información. Así que bueno, esto es más que nada lo que fue un pantallazo general de lo que fueron los eventos por ciberataques en el 2019, y cuáles son los desafíos y soluciones. Y la verdad que esto nos da el puntapié también inicial para decir, bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en la telemedicina? Porque si hay algo que fomentó la pandemia y que hizo que crezca de forma exponencial, es la telemedicina y el trabajo remoto en el área de salud, entre otras áreas. Pero en lo que respecta a nuestra materia, es esto más que nada. Y lo que se está hablando mucho, y hay muchos papers que están saliendo ahora, aunque por ahora son pocos, es por qué la telemedicina se volvería un blanco para los ciberataques. La verdad que como dije previamente, aumentó y creció de forma exponencial, y las categorías de ataques que pueda haber en la telemedicina son cuatro. Que ahora las explico. Pero previamente lo que quería comentar es que obligó el coronavirus a que la mayoría de las instituciones migren hacia esta forma de atención virtual, y muchas veces estas migraciones no conllevaron la ciberseguridad que corresponde, o no se tomó en cuenta, y esta es una oportunidad para que aquellas instituciones puedan reevaluar la ciberseguridad antes de que haya una consecuencia mayor. Así que las categorías de ataque o ciberataque que pueda haber en telemedicina son básicamente estas cuatro. La primera más que nada es la de interrupción. Es donde se interrumpe la disponibilidad de la información, siempre partiendo como de un flujo normal desde médico o profesional de la salud hacia el paciente. Vemos en el primer caso de interrupción que la información no está disponible. Es como el primer ciberataque que pueda haber, o la primera forma. Después tenemos lo que es la intercepción. Que ya en este tipo de ciberataque se obtiene la información del paciente, se puede obtener la información del médico, y lo que hace es una invasión a la privacidad, afecta más que nada a la confidencialidad, como es lo que vimos previamente, y representa esta amenaza con una posible data breach o fuga de información. Después tenemos lo que es la modificación. En este caso, la modificación, que es lo que pasa en el ciberataque, o en este hacker, lo que hace es afectar la integridad de la información, y le devuelve o transforma al paciente, o al mismo profesional, otra información distinta, afectando la seguridad del paciente. Y después, por último, tenemos ya lo que se llama la fabricación, que es el cuarto y último tipo de ciberataque, y en este caso, se pueden insertar como objetos completamente falsos, y de hecho, puede haber un robo tan grande de credenciales, que se puede, de hecho hay como reportes donde se han montado teleconsultas con sitios completamente falsos, pero que usan un 70% de información verdadera, tomada o robada por un ciberataque de una institución de salud, y el paciente lo considera como verdadero, lo consume, y lo obliga a dar información sensible para después vender en el mercado negro. Estos son como los cuatro tipos de ciberataques que puede haber en las telemedicinas, y es lo que deberían empezar a tomar en cuenta las instituciones. Por eso vamos a hablar de este segundo paper, que habla más que nada de telemedicina, la privacidad y la seguridad de la información en la era del COVID-19, y si bien es como un reporte, este reporte lo que hace más que nada es alertar. Comenta lo que dijimos previamente, que el coronavirus impulsó la telemedicina, que hizo un crecimiento muy exponencial, pero que la ciberseguridad no lo acompañó, y que la mayoría de las instituciones y de los profesionales de forma independiente utilizan distintas plataformas informales para llevar a cabo estas teleconsultas, y que no están considerando la vulnerabilidad que eso conlleva, o el riesgo que conlleva para un ciberataque que pueda amenazar contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de ese paciente. Y acá comenta, como este estudio, este reporte más que nada fue publicado en marzo del 2021, es un estudio americano, y habla más que nada que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, como que reguló y avaló que se utilice tanto Apple FaceTime, Google Hangouts, el Facebook Messenger, Skype, inclusive Zoom. Entonces, como medios para los cuales se puedan establecer teleconsultas. Y si bien esto como que derribó barreras y aumentó a que crezcan las teleconsultas, esto fue como inicialmente. Y esta forma de comunicarse que tiene muchas vulnerabilidades, como lo mostró Zoom en su principio, cuando hubo su hackeo, digamos, con presencia y robo, fuga de información ahí, hace a que uno esté más consciente, y este paper lo que habla es que ahora ya se tiene que empezar a migrar, digamos, de todas estas aplicativas o vías informales, empezar a considerar la ciberseguridad, porque están empezando a haber ciberataques en teleconsultas, y que las instituciones deberían migrar de estos sistemas informales hacia ya videoconferencias más empresariales o consumir, digamos, productos de empresas a los cuales le puedan brindar una mayor seguridad. Y que sean más específicos para la atención médica. Estas videoconferencias empresariales o estas empresas que pueden proveer estos productos ofrecen en su paquete de seguridad, digamos, la encriptación de la información, la estandarización en toda una institución con salas de espera, y que tanto el profesional como el paciente puedan primero seguir los pasos de autentificarse y luego establecer la comunicación con esta encriptación que ofrece el servicio. De esta manera uno podría tener una teleconsulta o una telemedicina mucho más segura y menos vulnerable a todos estos ataques. Entonces este paper toma, digamos, tres puntos cruciales como empieza a hablar de la conciencia de seguridad que deberían tener las instituciones, que la mayoría de las instituciones no tienen protocolos de prevención para ciberataques, ni siquiera protocolos de detección y tienen como esta actitud más reactiva cuando hay un ciberataque en sí y no preventiva, y que tienen estos problemas de inversión donde suelen destinar las inversiones a otras áreas, dejando la ciberseguridad hacia un lado como algo que no es probable de pasar. Lo mismo pasa con, por más que uno tenga la conciencia de seguridad y tenga todos estos protocolos, si tus usuarios y empleados no tienen cultura de seguridad, esto no va a llevar a ningún lado, por lo que hay que hacer como educación y training y esto tiene que estar acompañado por leyes. Y dando este puntapié sobre la cultura de seguridad, vamos a comentar los que dijimos previamente con respecto a los phishing links. Este estudio que también es americano que en el 2019 debido a todos estos ciberataques que hay quiso evaluar qué pasa con los empleados de las instituciones de salud y los ataques de phishing. Más que nada porque en Estados Unidos es el top uno en forma, digamos, vector ransomware, los phishing links y las instituciones de salud y los empleados hacen click. Entonces, este estudio que es observacional, descriptivo y retrospectivo quiso analizar esto, describir un poco cómo es la práctica de esta simulación o training de phishing links y describir el grado en el cual estos empleados hacen click. Entonces, la verdad que evaluó solamente seis hospitales, esto es una limitante, Estados Unidos es gigante, ni hablar que si esto uno lo quiere validar externamente, tiene una limitación. Y la intervención eran estos correos electrónicos de phishing que eran recibidos por los empleados de instituciones sanitarias de Estados Unidos. Se hizo una recolección de datos secundarios y ellos evaluaron tanto el contenido de estos correos electrónicos de phishing que eran por empresas contratadas para hacer estos training o simulaciones, la cantidad de correos y la cantidad de clicks. ¿Y cómo clasificaron esos mails? Aquellos que eran relacionados a temas de oficina, relacionados a temas personales o relacionados a temas de IT como cambios de contraseña. Los resultados de este estudio observacional es que en estas seis instituciones se hicieron 95 campañas de phishing simuladas, se recibieron casi 3 millones de mails obviamente de estos phishing links y que un 14,2% esto es en total en todas las instituciones hizo click en estos phishing. O sea que si esto fuese un caso real en un 14,2% hubiese podido ingresar un ransomware a la institución. Pero la verdad que si uno quiere ver todo esto en general no es lo mismo depende de cada institución depende de la estrategia de la planificación de ciberseguridad entonces no es lo mismo poner todo en una bolsa y sería bueno ver las instituciones en sí. Entonces acá podemos ver por las seis instituciones donde la institución número 6 no les fue muy bien o sea casi un 35% de los empleados hizo click en los phishing links la institución número 3 le fue bastante bien pero si uno lee bien el paper es la que más campaña de simulación para phishing links tenía. Entonces más allá de que te digan la cantidad de clics y el porcentaje lo que quiere relatar este estudio es bueno hay un porcentaje importante que los empleados hacen click y que los empleados que pertenecen a instituciones donde ya se han hecho estas campañas de contra el phishing y se han hecho capacitación y estas simulaciones disminuyó digamos la cantidad de click y a medida que aumentaron la cantidad de campañas era mucho más y acá podemos ver los números más precisos y otro dato muy importante más allá de que estas simulaciones disminuyen la cantidad en que los empleados hacen click es la temática de estos correos de phishing las temáticas que más se cliquearon fueron los phishing sobre IT y los phishing sobre temas más personales y esto es importante porque es bastante contemporáneo que ahora los phishing han evolucionado y simulan venir de lugares confiables y ahora lo que se está haciendo es solicitar cambios de contraseña actualizar sistemas y eso son phishing links para poder obtener los datos de tu cuenta pero bueno más allá digamos de estos estudios que te dicen cuántos click hizo un usuario o no la verdad que uno se pregunta ¿por qué hacen click? o ¿qué es lo que pasa con la seguridad o la percepción de la ciberseguridad de los profesionales de la salud en las instituciones? Por eso brevemente no quise dejar de comentar esto sobre esto es un poco más sobre los phishing links que un 19% actualmente en comparado digamos con otras industrias pero lo que me refería es que no quería dejar comentar este paper que me pareció interesante solamente para dar este contexto de qué percepciones tienen los profesionales de la salud o sea un estudio más cualitativo para tratar de pensar y ver qué es lo que a ellos les pasa entonces lo que hicieron acá es varias entrevistas algunas presenciales otras telefónicas y los siguieron a muchos profesionales y vieron su comportamiento tanto a médicos como enfermeros como jefes de servicio como expertos en seguridad como trabajadores del área IT hablaron con varios de ellos y con respecto a los temas que hablaron fue básicamente más que nada a el login o el acceso al sistema y se encontraron con estos tres puntos muy grandes uno que fue la autentificación otra que es la desautentificación y otra es la gestión de permisos y con la autentificación lo que se encontraron fue lo siguiente fue que muchos médicos o muchos profesionales de la salud manifestaban como bueno este malestar o molestia de tener que estar cambiando todo el tiempo la contraseña o que expira la contraseña se debía cambiar y ni hablar digamos de aquellas instituciones en donde requerían dos pasos para autentificar su identidad ¿no? entonces digamos los profesionales decían que bueno que este cambio continuo de la contraseña los obligaba a que ellos tenían que escribirse la contraseña en algún lado esto lo sacaron de las entrevistas pero cuando fueron a hacer las observaciones vieron que había post-ticks con usuarios y contraseñas pegadas en computadoras en puertas para ingreso de puertas que tenían código estaba pegado el código para ingresar y y esto que muestro acá en esta captura de pantalla en una PC digamos de los médicos había como un acceso directo a un Word con los usuarios y contraseñas de un montón de profesionales de la salud para poder entrar ¿no? Entonces la verdad que la percepción digamos de la ciberseguridad para ellos este la toman de manera distinta o sea si bien ellos como que se enfocan que su rol es atender y cuidar al paciente los autores dicen como que no dimensionan que la ciberseguridad o tener conciencia con respecto a estos temas de la seguridad en los sistemas de información también hace a la seguridad del paciente y a la atención del paciente pero ahí hay como un gap que amerita a estudiar e investigarlo bien por otro lado después lo que ellos rescataron es esta desautentificación donde muchos digamos de los usuarios se quejaban de que bueno hacían sus trabajos y se tenían que desloguear y muchos de ellos no se deslogueaban y los incitaba errores cuando escribían en una computadora que ya había una sesión iniciada entonces ahí la verdad que te encontrás con dos cosas con respecto a esta percepción primero que te vas de tu lugar sin cerrar una sesión y segundo que ingresás a escribir sin haberte percatado que no iniciaste sesión nunca o sea esos dos conceptos pero bueno uno lo ve como desde el lado de la informática y ellos hacen todo este hincapié de nadie se pone como en la posición del profesional de la salud con la carga de trabajo que tiene con su flujo de trabajo que tiene y que de golpe le vienen muchos requisitos y reglas de ciberseguridad absolutamente todo junto entonces termina siendo para ellos como una molestia respetar estas reglas y hacen todas estas estrategias evasivas que comentaba previamente como un acceso directo con todos los usuarios y contraseñas o pegar en stickers o dejar en las habitaciones de médicos y de enfermeros todos los logins ahí de hecho ellos también vieron que entre médicos como una cosa de cortesía cuando venía profesional no cerraban la sesión y comentaban como bueno te dejo acá mi sesión para que puedas continuar con el trabajo y no dimensionaban que eso no cumple con una regla de seguridad para nadie que es riesgoso para el paciente y lo mismo pasaba con la gestión de permisos muchos de ellos hablaban de eso de que según el rol tienen acceso tienen acceso a distintos lugares y que a veces van rotando cambiando de lugares ya sea profesionales o enfermeros y siguen necesitando los accesos y no los tienen y eso hace a que se pasen la contraseña entre unos a todos o que alguien que tenga muchos accesos pase digamos todo su usuario a toda esa lista de personas y usen todos un usuario como comunitario entonces la verdad que es muy importante esta percepción de los usuarios con respecto a la ciberseguridad y por qué digamos no dimensionan que eso también es seguridad para el paciente así que bueno para finalizar este Ateneo este es el resumen que quiero que se lleven todos sobre la ciberseguridad la cultura de la ciberseguridad que tienen las instituciones y los empleados los ciberataques y cómo el coronavirus impactó en esto y que todo impacta en la seguridad y en la información del paciente así que los invito a que esto lo continúen haciendo un debate sobre los desafíos y las estrategias que se pueden aplicar en este tópico así que bueno les agradezco a todos por habernos escuchado y el jueves que viene nos vemos a las 14 horas con el nuevo Ateneo que se va a tratar sobre Bring Your Own Device en el ámbito de la salud a cargo de Camila Galván así que muchas gracias a todos por habernos escuchado y saludos cordiales